Ok, bueno amigos pues vamos a nuestro primer lugar donde vamos a visitar nuestro guía Celso que es el que viene aquí atrás, nos va a decir a dónde vamos Celso Mira aquí despasando el arbolito vamos a dar vuelta al lado derecho vamos a avanzar 100 metros y ahí está la entrada al centro acuícola ¿El centro acuícola? Es un centro de reproducción de trucha Es en donde se reproduce la trucha arcoiris y de ahí se manda las crías a las granjas de todo el estado para cultivarlas con fines comerciales Excelente Está muy padre la experiencia porque ahorita vamos a conocer desde cómo se fecunda la huevera de la trucha hasta el proceso de producción completa Órale que padre Bueno pues vamos a ver cómo nos va aquí y qué tan padre está el lugar ¿sale? Vamos a ver La casita que alcanza a la derecha es el incubador Allá adentro están las pinas Se manda la huevera de la trucha Y ahí se tiene durante 40 días 40 días ¿verdad? Sí Una vez que la huevera eclosiona se le llama ¿verdad? Se dice así Una vez que la huevera eclosiona Ahí empieza a salir la colita para un lado y la casita para otro lado Se convierte en un pescadito Deja de ser alevín y absorbe el saco vitalino 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 Se distingue porque la Pues la hembra es la que normalmente quita Bueno, nosotros tenemos alimento para darles Para que vean cómo saltan ¿Ok? Ah, qué padre Estas son las de las más grandes que hay Creo que hay en otros tanques Hay otra más grande Y ahorita vamos a ir a ver Pero estos son puros reproductores Estos no son para comer Ok, ok, ok Estos no se cuentan que cuando ya cumplen dos años Más o menos A veces un poquito más, un poquito menos Si llegan a su etapa adulta Ya pueden reproducirse Entonces ellos llegan aquí Los agarran Y van checándoles ahí la pancita Les tocan la pancita Y si ya su huevera ya está madura Sacan a las hembras Las agarran Y luego les soban así la panza Y salen y sacan toda la hueverita ¡Órale, qué padre! Y luego van al otro estanque Sacan a un macho Le checan Les soban la pancita Y les sale el semen Entonces Con una plumita De De gallina Porque son muy delicadas Las hueveritas Las van Las mezclan Ya que quede bien mezclado Entonces se supone Que hasta ahí en la huevera Ya está fecundada ¿No? Entonces la llevan Y la meten en aquella casita En unas incubadoras Y ahí la tienen 40 días Hasta que la huevera Lo seota A ver si logran distinguir Entre una hembra Y un macho Los machos Las 13 Y aquellas Son las más grandes Vamos a ver ahorita No estoy seguro Ya Pero vamos a ver Estas Son puras hembras Se distinguen Porque la Pues la hembra Es la que normalmente Conocemos Y que es la que nos comemos ¿No? El macho No es No es No es para comer Ok El macho Nada más para repetir Y aquí va a haber Algunos Me interesa Porque el macho Es trompudo Tiene la pierna Trompas Y me parecía Con un Terpino Para que logramos Ver uno por aquí No, no hay ¿Quieren agarrar unas? Ay Es broma Es De tamaño Que están ahorita así Ya pueden lastimar la mano ¿En serio? Ya tienen los dientes así Grandecitos De este tamaño Cuando están muy pequeños No Cuando están muy pequeños Se pueden agarrar fácil Igual te muerden Pero No tienen dientes No escala No, no No lastima De este tamaño Ay, qué bonito Aquí lo están Muy bien Y aquí lo están Y aquí lo están Y aquí lo están Los ojos Que la camina Como si nada Ahí va ¿En cómo sale? Madre No vi No son tan bien Por eso se llama Truchas No 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 sé si No sé si No sé si No alcanzan Pero Por ejemplo Estas truchas De acá Están más claritas Se van a poner Muy claritas Para que más claro El color más claro Por ejemplo Para Estar en un lugar Muy oscuro Que me Acá no está tanto Pero está un poquito Más oscuro El agua Y un poquito Acá están más negras De hecho Ahí anda Una bien negra Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El salto Se está creando vida Se está creando vida Aquí Y muy Muy alborotado Se ha desportado Se ha desportado Dice Don te cruza Sí Se ha desportado Por el oído Don te cruza Sí Órale Ahí va Acá Ve a tirar Eso sí Se está creando vida Eso sí Las capturaron En los ríos En los arroyos Y las trajeron Y aquí están Este Desarrollando Investigaciones Para ver Pues para conocer más Para conocer más Sobre su Sobre la especie Pero Es una especie Diferente a aquella La trucha arcoiris Es la que Es la única Que es comercial Porque ella trae Modificaciones genéticas Para que la trucha Desarrolle Este En un menor tiempo Estas truchitas Cumplen un año Y siguen estando Así Tamañito Pequeñitas Pequeñitas Entonces Para fines comerciales ¿No? Para fines comerciales Por ejemplo Esas truchas Que andan ahí Han de tener Como un año Y medio Y yo casi Creo que estas Más o menos Están en la misma edad Entonces Con fines comerciales Una vez más Invitando a cuidar Y preservar Nuestras especies Claro Tan hermoso Que es todo esto La tranquilidad El sonido del agua Es más Hasta el pasto Se siente bien rico Para estar muestreando Para ir Este Checando el rendimiento Si se fijan Que aquí tienen un color Un poquito más bajito Como un verde Más clarito Mira Esos pequeñitos Otros niños Mira si son los niños Pero Porque ven los niños Del lado derecho Los niños Del lado izquierdo Las niñas Jajaja 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 Órale Y los meten En la lavadora Ah no Verdad Jajaja Jajaja A estas no podemos Darles comida No 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 porque Los tienen para Investigación Ah Si le doy comida Pues voy a Modificar Su Sí Porque Porque Yo siempre Yo siempre He dicho Siempre les digo Al lugar que vayas Deja todo como está Claro Por dos razones Porque si está ahí Es por alguna razón No están de opus ahí Y por dos Digo Segundo Si tomas algo O si dañas algo De lo que está ahí Le están quitando la oportunidad A la próxima persona Que da Es lo mismo Es el respeto 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 Y dejar como está Vamos a seguir leando por acá Que no hay Bueno amigos Pues no sé que piensen ustedes Pero yo estoy en verdad Fascinado con este lugar Nunca había tenido la experiencia La verdad De estar en un criadero De peces En este caso de truchas Y me ha gustado mucho La experiencia la verdad Porque Escuchar el sonido del agua Ver los pececitos Y todo Pues para mí Ha sido muy 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 fascinante Pues bueno Voy a seguir recorriendo Para ver que sigue En esta experiencia ¿Han escuchado mucho De peces truchas? Sí ¿Han escuchado mucho por el oído? Un pelito Sí ¡Órale! Ahí va Acá Voy a seguir acá En medio Lejos 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 A ver Hay una enfermita Ahí ¿Aquí no? Ahí es la que está La que está ahí La que trae La espalda quebrada Ah Aquí hay una que está Tres quebrada Pero sí Todo está Está en el terreno ilegal Pero yo prefiero Apenas A ver Dane Llega donde está Chinga Aplicando a la comida Sí Y se la vente directito Y ahora la morra Ay, le dieron su casa Y desde que estaba pequeño Ya dejaste que Desde el primer día Desde el primer día Desde el Todo Y el que no alcanzó nada Pues ya no trajo energía Para este día Al siguiente día El que comió ayer Ahora trae más energía Y ahora con más razón Le va a quitar el alimento A la que no comió ayer Hubo que la Entonces sí La que La que Ganó el más fuerte Ajá, exacto La ley de la supervivencia La ley de la supervivencia Entre más comas Más energía tiene Y más va creciendo Y más grande se va haciendo ¿No? Y la otra Se va quedando chiquita Y la otra va creciendo ¿Este más grande se va haciendo? Sí Correcto Normalmente En las granjas Lo que hacemos es Ya que tienen Tres, cuatro meses Aportamos las más grandes Porque son muy abusonas Y no dejan comer al alimento Oh, ok Tiene mucho cuidado con eso Sí, porque si no Cumpliría nueve, diez meses Y se quedarían De este tamaño De este tamaño Que replicate Tres, cuatro meses Gracias por ver el video.